Timbalero Timbalero te invito a tocar Es la rumba que ya va a empezar Timbalero te invito a tocar Es la rumba que ya va a empezar Y sigue la clave y afina el cuero Repica fuerte tu, tu, timbalero Y sigue la clave y afina el cuero Repica fuerte tu, tu, timbalero ¡Anda! Basimbal para los rumberos Basimbal para los rumberos Pero que Basimbal pide la rumba Basimbal para los rumberos Basimbal para los rumberos Pero que a mi me dicen de dos al cero Es que la gente ya viene sabrosa que bueno Basimbal para los rumberos Esta noche en Aguadá está encendido Entra un tambrado y buen fuego Basimbal para los rumberos Y que levanten la mano Los congolos, los salseros Basimbal para los rumberos ¡Rogaros! 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 Basimbal para los rumberos Oye, Gilberto, dime lo bonito Pa' que sigan cantando Basimbal para los rumberos Basimbal para los rumberos Oye, y ya que usted a mí me invita Yo le respondo, pues soy caballero Basimbal para los rumberos Basimbal para los rumberos Pero Kukis el topo me a gozar Mientras yo canto Métale el timbal en tu fuego Basimbal para los rumberos Pero que dirá Yo estoy esperando hace rato Que Kukis reparta Eso es lo que esperas Basimbal para los rumberos Aguadá, es que no te para nada Y aunque venga un aguacero Basimbal para los rumberos Es que me timbal, timbal Si lo que quiero hago ser Es cuando toque el gran convo, caballero Basimbal para los rumberos Aguadá está envuelto en llamas Y la tarima está en fuego Basimbal para los rumberos Que son, que son los mulatos Del sabor tocando Pa' que gocen los rumberos Basimbal para los rumberos Sigue en Charlie que a mí me encanta Escucharlo cantar señor sonero Basimbal para los rumberos Se formó la rumba con Gilberto Esto no es mirtin que es cierto Si señor que es bueno Basimbal para los rumberos Basimbal para los rumberos Pero que dale, que dale, que dale Dale, que dale, que dale, que dale Que dale a la salsa Que salsa, salsa, salsero Basimbal para los rumberos Basimbal para los rumberos Buenas noticias Gilberto Aquí en Aguadá esta noche nos amanecemos Basimbal para los rumberos Mejor que nos amanezcamos Charlie Que yo vine desde lejos Basimbal para los rumberos Es que la gente le encanta cuando tú cantas Basimbal para los rumberos Óyeme la cura enlarga Rubbero Brimbal Busko El apoladito Cukis Acto 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 Cukis Acto